Hola amigos, saludos para todos, un abrazo, los quiero mucho, espero que se encuentren bien hoy día 24 de diciembre, feliz navidad para todos amigos, feliz navidad para todos, feliz navidad, que Dios me los bendiga y que sea de mucha prosperidad y esta noche la pasen bien contentos, bien contentos con la familia y con todos los seres queridos, de parte de nosotros, nuestra familia los queremos mucho y que la pasen de nuevo, bien, bien, una feliz navidad y mucha salud y bendiciones para todos, que Dios los come, muchas bendiciones y también que sigan ustedes bien y que nos vean nuestro canal de las hermanitas, gemelas, granos, granos y amigos, esta noche nos vamos a reunir aquí en familia, tenemos ya preparada una una lechona para la medianoche, espero que ustedes también sean felices a la medianoche y todo el día y todos los días del año que viene, saludos para todos amigos, un abrazo, los quiero mucho pues, chao, felicidades para todos, chao, felicidades para todos, felicidades para todos, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad. einfachne, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad. y